Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy venimos a batirnos en duelo de forma astral con los signos del Zodíaco y poderes sobrenaturales porque hoy hablamos de Zodiac Duel. Zodiac Duel, un juego de David Eras que tenéis publicado por Zombie Paella. Esto es un juego para 10 años en adelante, partidas de 15 minutitos y exclusivo para dos personitas que se van a batir en duelo usando los signos del Zodíaco y los poderes astrales del universo. Jueguito de cartas, tiene un arte muy chulo, me ha gustado un montón este tipo de arte, que es un enfrentamiento de mí pa' ti y de ti pa' mí, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores y pa' darnos hostias. Quien gane 3 batallas, gana. Te voy a contar cómo se juega luego más como ha parecido Zodiac Duel. ¡Empezamos! Pues bien, al día. Aquí tenemos dos mazos de cartas, uno básico y uno avanzado. Te vamos a jugar con uno de los dos, con el básico o con el avanzado, que tiene efectos diferentes. Esto puede tener mucha más variabilidad en vuestra partida y esto es un juego de enfrentamiento para dos personas. En el mazo básico, bueno, pues tenemos, bueno, las ilustraciones molan un montón, ¿vale? Tenemos el signo de Leo, Capricornio, tal, la fuerza que tiene ese signo. También te dice qué rango de fuerza tienen los Capricornios. Capricornios, hay cartas de 5 a 7 de fuerza. Leo siempre tiene 9, Cáncer tiene de 2 a 4, Aries, tal, 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 ¿vale? Y estos son los luchadores, los guerreros. Pero las cartas también pueden ser usadas como astros y para ser usadas como astro es la otra parte de aquí, que lo que tiene pues es un simbolito y un efecto, pues este, suma uno, aquí, suma uno más por cada otro astro que el rival y tú ya hayas jugado en el duelo. O este de aquí, anula el efecto de último astro jugado en este duelo por el rival. O cambie tu luchador en el duelo por otro de tu base y anula la penalización astral. En fin, cada uno pues de su padre y de su madre. Y son diferentes incluso entre el mismo signo, ¿vale? Estas dos, por ejemplo, son Leo, son las dos 9, pero sin embargo cada una pues tiene un efecto diferente, esta suma una y esta anula el efecto de último astro, ¿vale? Que son todas diferentes como los fruities. Somos todos diferentes. Entonces vas a jugar con una de los dos, vamos a poner pues el mazo básico y la otra la dejamos aquí que puede que necesitemos las cartas como contadores, ¿vale? Entonces esto lo baraja muy bien, triqui, 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 triqui. Y cada persona coge 4, ¿vale? Estamos aquí en el mazo de robo. Tú hagas esas cartas y ahora tienes que decidir quedarte con dos de ellas y te puedes quedar con la parte de guerrero o con la parte de astro. Y te puedes quedar pues con dos guerreros, con dos astros o un guerrero y un astro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pongamos que yo me quiero quedar con Capricornio como guerrero y entonces lo pongo en vertical, ¿vale? Y me voy a quedar con un acuario como astro y entonces lo pongo en horizontal y mi contrincante pues hace lo propio, ¿vale? Voy a subir la cámara un poquito. Mi contrincante se ha quedado con dos guerreros, ¿vale? Pues ahora las otras dos cartas nos las cambiamos y añadimos dos cartas más para poder siempre elegir entre cuatro, ¿vale? Entonces yo ahora entre las dos cartas que me ha dado mi contrincante y las dos nuevas vuelvo a elegir dos cartas que nuevamente puedo tener guerreros o astros. Y así pues pongamos que me voy a quedar con este... Bueno, antes de esto revelo los guerreros. ¿Por qué? Porque los guerreros son información pública. Yo los revelo y mi contrincante también. Los astros se quedan sin revelar, ¿vale? Con lo cual aquí ya vamos teniendo un poco de información de qué va cogiendo el otro. Y nuevamente yo me quedo pues jugamos con un guerrero y me voy a quedar con otro astro. Y este hace lo mismo, un guerrero y un astro, o dos guerreros, o dos astros, o lo que sea, y nos volvemos a cambiar las cartas y cogemos dos. Y así hasta que revelamos. Esto siempre revelamos, esto nunca. Así hasta que tengamos cinco guerreros y tres astros. Por ejemplo, así. Y ahora vamos a ir haciendo combate, enfrentando a nuestros guerreros y después modificando sus poderes y tal, hasta que alguien gane tres combates y esa pues es la persona que gana y ya está. Os cogeis cada uno una cartita de referencia para saber qué hace cada tipo de signo. Tenéis las básicas y la avanzada, dependiendo del mazo que estéis usando. Pues estamos usando las básicas, las básicas por aquí y las básicas por allí. Y luego hay una carta que dice quién tiene la iniciativa. ¿A quién le toca? Vaya, tienen la iniciativa, no tienen la iniciativa. No tienen la iniciativa, no tienen la iniciativa. ¿Quién empieza con la iniciativa? Pues en el primer duelo se ve la fuerza de los combatientes de cada una de las personas y quien tenga menos fuerza tiene la iniciativa. Aquí, por ejemplo, yo tengo más fuerza, pues yo tengo la iniciativa y mi contrincante no. En las siguientes batallas, quien gane una batalla tiene la iniciativa para la siguiente. Vale, yo empiezo el primer combate y empiezo decidiendo uno de mis combatientes para el primer duelo. Pongamos que elijo este Capricornio, ¿vale? Entonces esto, como lo apañamos un poquito. Vale, pues elijo a mi Capricornio que tiene fuerza 7. Y además aquí tenemos un icono de qué le pasa al Capricornio. Y dice aquí, en tu leyenda, este icono de aquí, Capricornio se convierte en astro y va a tu mano si pierde el duelo. Bueno, pues ya sabemos que si pierde el duelo, no voy a perder este guerrero, sino que se va a transformar en astro. Va a venir aquí a mi mano. Acuérdate que en mi mano tengo 3 astros, que esto es secreto. Bueno, pues yo empiezo la batalla con un Capricornio. Y ahora mi contrincante tiene que responder con otro combatiente. Al haber elegido yo un signo, estoy obligando a mi contrincante a usar una carta del mismo signo si es que puede. En este caso tiene un Capricornio, así que tiene que usar su Capricornio. Si no lo usa, o sea, si no puede porque no tiene Capricornio, puede usar cualquier otro, pero entonces tiene una penalización astral. ¿Qué tal vamos con eso? Nos cagamos todos de miedo. En este caso puede usar un Capricornio, así que pone un Capricornio que tiene fuerza 6. Ahora comparamos las fuerzas, pues yo tengo fuerza 7 y este tiene fuerza 6, voy ganando. Pero aquí es donde podemos modificar estas cositas con los efectos de los astros. Es decir, las mismas cartas que son tal, acuérdate que por aquí tienen efecto, que es para lo que sirven estas cartas que yo me he guardado aquí, que son de astros. Y esas que mi contrincante se ha guardado ahí, pues ahora podría elegir una de sus cartas de astro para modificar esto. Yo esto lo he hecho al azar, no sé lo que se ha guardado, pero vamos a ver. ¡Vamos a verlo! Podría usar este, por ejemplo, que dice anula la penalización astral. Pero ahora mismo no hay penalización astral porque estamos usando el mismo signo que es Capricornio. Vale, pero no tiene sentido. Este de aquí dice suma 2 de fuerza y suma 1 más por cada duelo en el que falte un luchador. En este caso, le pongo este efecto a mi luchador y entonces suma 2 de fuerza. Vale, pues entonces ahora mismo este tiene fuerza 8 y yo tengo fuerza 7. ¿Qué pasa? Que yo ahora sí quiero usar una de mis cartas astrales para modificar esto. ¡Ah! Y podría añadir pues esta de aquí que dice suma 3 o esta que dice suma 1 y 1 más por cada astro que tenga tu rival en su mano. Tiene 2, con lo cual esto sumaría 3. O esta de aquí que dice roba 2 astros del mazo. Yo podría simplemente robar 2 astros del mazo. Y ya está. Hago cualquiera de estas. Por ejemplo, hago esta de suma 1 más 1 por cada astro que tenga tu rival. No sé cuánto tal. Entonces esto me da 3 más de fuerza. Y le tocaré a mi contrincante que nuevamente puede añadir un nuevo astro si quiere. Y si le conviene para hacer no sé qué, no sé cuánto tal. Así hasta que los dos pasemos porque ya no hay de dónde rascar. Y punto y se ha acabado. Que puede ser que tú pases, yo haga cosas y ahora vuelvas a hacer. Pero si los dos pasamos de forma consecutiva ya se acaba el duelo y vemos quién ha ganado. No, pues simplemente quien tenga más fuerza con las modificaciones que hemos hecho, gana la partida. Gana la partida, no gana la batalla. En caso de empate, el que tenga la iniciativa es el que gana. En este caso que ha ganado este, por lo que sea ya, porque la ha metido en muchas cosas. Entonces esto, en este primer combate, este lo deja así en vertical. Y yo lo dejo en horizontal, ¿vale? Porque he perdido. Cosas que pasan. Capricornio, acuérdate, decía, a ver, se convierte en astro y va a tu mano si pierde el duelo. Vale, pues entonces yo este lo recupero pero como astro. Para acordarme de que yo he perdido esta batalla, cojo unas cartas de estas, de las avanzadas. Acuérdate que yo perdí aquí, ya está. Pero por lo menos me he ganado un astro. Como aquel ganó, pues tiene la iniciativa y ahora empezaría un nuevo duelo sacando un nuevo signo para el combate. Pongamos que saca, por ejemplo, a acuario, que tiene fuerza 3. Yo no tengo ningún acuario. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¡Una mierda! Que tengo que usar otro, pero voy a tener una penalización astral. Simplemente. Vale, pues por ejemplo voy a usar a Leo, que tiene fuerza 9, pero como tengo penalización astral, estoy perdiendo. ¿Vale? Y aquí llega el momento de usar tus cartas de esto astral. Yo podría usar esta que me dice roba 2 astros del mazo. A ver si tengo algo que me pueda anular el efecto. Aquí está el mazo, pues robo 2 astros del mazo. Mi rival, pues ahora mismo va ganando. Seguramente pasaría. No va a gastar ninguna carta astral porque no tiene sentido. Me vuelve a tocar a mí. Tengo otras cartas astrales. Es decir, usar esto de aquí y llevarme a la mano un luchador ya derrotado tuyo o de otro rival. Y me llevo pues esto de aquí, por ejemplo. Y en fin, con esto yo voy a intentar amañar nuevamente el combate. Y tú dices, vamos con las características. Porque bueno, lo de los astros, cada carta te lo describe y ya ves que si le sumo fuerza. Que si anulo la penalización astral. Que si ahora puedes robar cartas. Que si cambio una carta de allí por una de aquí. Con eso aguanto todo esto para intentar amañar las fuerzas. Pero aparte, como te digo, cada signo tiene un efecto. Por ejemplo, Aquarius. Acuario, perdón. Si empiezas con Acuario, el duelo elige con qué luchador responde tu rival. Entonces aquel que empezó con Acuario tenía que decidir cuál era el signo con el que yo contraatacaba. ¡No me digas! Libra. Y esto es muy importante. En el duelo en el que participa Libra no hay penalización astral. Con lo cual yo podría haber cogido Libra si es que tuviese y ahí ya, pues no importaba que fuesen signos diferentes. Cáncer se convierte en astro y va a tu mano si gana el duelo. Capricorniera si pierde el duelo. Aries, si pierde el duelo, gana la iniciativa. Y Leo, si gana el duelo, pierde la iniciativa. ¡Estupendo! Y luego tenemos, si te aburres ya de esto, pues los otros signos que tienen cosas más avanzadas todavía. Y entonces... ¡Vamos a verlo! Y las nuevas pues son, fíjate, fíjate. Tauro dice, obtiene más dos de poder por cada duelo que hayas perdido previamente. Virgo, al final a fase de selección, roba un astro adicional del mazo por cada Virgo en tu base, que es muy importante a la hora del draft, porque si tienes más astros, pues más poderes vas a tener para las batallas. Scorpio, dice Retaguardia, el rival solo tendrá un turno más en este duelo. ¡Ja! Con lo cual esto diría, ahora te saco otra carta al talla y te saco otra carta al talla, pues ya no. Sagitario, suma dos a tu luchador en el duelo. Importante. Piscis, cambia de signo y poder a partir del tercer duelo. Esto es porque la carta de Piscis, pues la vez que, pues muta. A partir del tercer duelo, esta carta de Piscis se convierte en Aries, ¿vale? Con este tal y este efecto propio de Aries y tal. Esta se convierte en Sagitario. Esta se convierte en Scorpio. Y luego Géminis, que también mimetiza, dice, tiene el poder y signo del luchador que has jugado en el último duelo. Y si no, el luchador tiene poder cero y signo Géminis. ¡Ah! Y con esto, pues tú vas haciendo tus luchas y tal, que yo pierdo que tú ganas, que yo gano que tú pierdes. Y así hasta que alguien gane tres duelos. Y cuando alguien gane tres duelos, ha ganado la partida. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y nadie más, esto es todo de la que haces numeroso Zodiac Duel. Paz y a luchar. Y acabó. Y hasta aquí el cómo se juega del Zodiac Duel que te ha parecido este duelo, esta batalla de signos, este poderes astrales de que te pego leche, que te pego leche. Cosas chulas que tiene. Primero, la selección. Las selecciones. El hecho de que tú tengas los guerreros que los vas poniendo vistos, ya vas viendo lo que te está cargando su ejército y tú ya vienes lo que tal, tal, tal. Y encima haces ese draft de, te voy a pasar estas mierdas, pero bueno, coge dos nuevas si tienes cuatro para elegir. Tú ya vas viendo tal, pero te guardas en la retaguardia las cartas que usas como poder astral. Que ahí es donde está la cosita, ¿eh? ¿Qué me quedo yo como guerreros? ¿Qué me quedo yo como poder astral? ¡Ah! Claro, luego, a quien use yo como guerrero obligo al otro a que use el mismo signo. Con lo cual, si el otro tiene un Capricornio 7, yo tengo que tener un Capricornio 8. No me acuerdo ahora si el Capricornio es 8, pero no empiezas con un Capricornio 6. Cuando el otro tiene un Capricornio 7, si tú después con tus poderes astrales no vas a poder subir ello hasta 10 o 12. ¿Entiendes? Ahí hay que tener mucha estrategia en esto. Y si no, pues no salgas con Capricornio. Si tú ves que el otro tiene un Capricornio más alto que tú y tú a tu Capricornio no le vas a poder aumentar el valor porque tus cartas astrales no te lo permiten, no salgas con Capricornio. Ya te digo, muy importante la selección de guerreros y la selección de cartas astrales, los guerreros que tienes vistos, que estás viendo los otros, y lo que te quedas como poderes para usar a lo largo de las batallas. Eso es súper, súper importante. Pero ya no sólo eso, sino los efectos que tiene cada una de las cartas, cada uno de los signos. No como carta astral, sino como signo. Que si acuario hace que no sé cuánto, que si empiezo con acuario hace que no sé qué, que si no sé cuánto, que si tengo un pistis, después a partir de la tercera batalla se transforma en otro. Que si el Capricornio, cuando pierdo, no pierdo, así que me lo quedo como carta astral. O sea, todo esto es una cosa a tener en cuenta. Y si te aburres, que ya es difícil que te aburras, que tienes otro mazo de cartas. Con cartas avanzadas, ¿entiendes? O sea, tú ya te has pasado el juego y dices, por ahora me lo voy a pasar otra vez, pero en modo difícil. Juego con otras cartas, con otros poderes a los que me he acostumbrado y ahora, pues a ver cómo se me da la vida. O sea, que muy, muy interesante este Zodiac Tuel y mucho juego en muy poca carta y muy rapidito. Y muy directo este enfrentamiento, ¿eh? Cuidado. Y que no me enrollo más. Si te ha gustado, pues tú sabes. Coméntale, compártelo en cuanto a taxa. Suscríbete al canal, que es súper, súper importante. Nos vemos aquí en la mesa de juegos en M20. ¡Al ataque! ¡Gracias! Aplausos